Permítanme, ahí está. Dele, mi estimado Edgar. Ahí estamos. Ahí estamos, solo habría que ver si va a poder hacerlo de que se repita por siempre. No sé, profes, estaba intentando hace ratito. Piense, 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 hay un pequeño módulo. ¿Cómo así, pero? Piense, hay un código que se puede usar para que se repita por siempre. Sí, de pronto le puedo mostrar los míos. Sí, sí, sí puedes mostrarme. ¿Se acuerdan de poner su nombre y su grado, chicos? Para la asistencia. ¿Me pudiste compartir, nena? Sí, pero... Yo vi faltar un montón, ¿verdad, chicos? La otra éramos veinte y ahorita solo vemos. ¿No encendió? No, profe, no me enciende. Vamos a ver. Trece. Yo sé, en baja. Vamos a ver. Sí, leer pasador digital dos. Ah, pero es que aquí le tienes de... No está bien. Aquí no... No, ¿cómo se llama esto? No tienes esto, ¿eh? Esto no está bien. Esto no es el... No se utiliza mayor que. O menor que. ¿Ya viste? Ok. Bueno, ahora que ya lo arreglaste, es pruébalo. Ahora sí, Apacha, ¿ya apachaste el foto? Profe, pero no me enciende. Ya, profe, ya me enciende. Ok. Profe, a mí no me enciende. ¿Cómo? A mí no me enciende, profe. Muéstrame. Profe, solo que el ex se tarde, el que se apague, porque si se acuerda que mi conjunto es algo lenta. Sí, yo sé, ajá. Ahí está el código. Vamos a ver, para acá, para acá, para acá, 13, 12 y 12. Vamos a ver, repetir mientras leer pasador digital. Es igual a que lo tiene. Es que no alcanza a ver. Ay, se eliminó, profe. Dele control Z. No, profe, es que... Solo mueva o muévase. Aquí, vea, abajo hay una barrita que se puede mover para izquierda o derecha, para ver si... No creo que se haya eliminado. Profe, no sé cómo va a ser el código, para que se repita otra vez. Sí, profe. Ah, bueno, ahorita lo voy a volver a hacer entonces. Belén, chicos, piensen. Piensen, piensen. Un poquito. Ya terminé. Estoy pensando, profe, pero no sé nada. Piense, hay un bloque que hace que se repita por siempre. No sé, ya terminé, ¿le puedo mostrar? Sí. El de repetir. Hay uno para que se... Para repetir. Profe, ¿no es el de repetir mientras? No. No. ¿Quién me iba a enseñar ahí? ¿Quién? Profe, ¿no se da el de reproducir al tabú de pasador? No. ¿Y si le funciona a mí? Sí, sí me funciona. Ah, dale clic y nada, es al botoncito, vamos a ver. Ahí estamos. Ya le di, profe, mire. Excelente. Allí estamos, solo el último rojo. Ah, es que en el último, mira. Le tienes un error. Es que, acá ve, en lo último. Tenías que poner en alta, solo el rojo y los otros en baja. Solo el rojo. Y aparte de eso, utilizaste el erróneo, mire, porque no te deja elegir cuál va a estar en alta y cuál va a estar en baja. Estos tres no son este, este y este. Estos tres no van a ir. Son iguales a estos tres, ¿ya viste? Por eso es que de último no te enciende el rojo, no te enciende ninguno. Muy bien, profe. Muchas gracias, profe. Vaya. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más, chicos? ¿No? No, pero... Profe, a mí me sigue sin encender. Ya, profe. La insistencia y todavía no te enciende. Pero fue algo más. Profe, yo no encuentro el control antes de repitar. Puch, que fue de los primeros que usamos, mi estimado Edgar, hermano. Que sí, que yo lo hago luego, que no sé qué. Ya terminé, profe. Israel, vamos a ver qué pasa. Ok, profe, pero otra vez le tengo que mostrar desde la tablet. Porque no lo puedo conectar. Se está conectado desde una tablet. ¿Y por qué no usa la tablet para... Para usar Tinkercad? Si en la tablet no hay problema. No, es que en la tablet no me cargan la tablet. A ver qué pasa en la tablet. Y ahí intenté haber hecho eso, pero... No, quiero ver el código, no quiero ver el dibujo del circuito. Vamos a ver, dice... Leer pasador digital 2... Cuando sea igual a 0. Pero todos están en baja, mano. Los primeros tres están en baja, después los otros están en alta. Alta, baja, baja. Ay, no me di cuenta. Y entonces, pues... Ya vieron que cómo se equivocan, chicos. Tiene que ver bien que estén en alta o baja. ¿Puede que es 10 veces? No. No, 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 no Gracias. No, profe, ya me alentamos y no puedo. Estos chicos se rinden muy fácil ¿Qué está pasando ahí hombre? ¿Y entonces? Pasando chicos Tengo un poquito la cabecita Hay ahí un bloque que se puede utilizar No puedo creer que no lo vean Son uno de los primeros que usamos Ánimo chicos Son puntos extra que pueden tener Son uno de los primeros que usamos 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 Gracias. 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 No tiene importancia, la cosa está que hicieron bien su tarea, solo era... Ok, me conecté también porque acá en mi casa se fue la... Se fue la energía en tu cama, mi house. Ok. No sé dónde está Podrían utilizar el de repetir Diez veces para simular que lo repita más veces Pero tendrían que modificar ahí algunas cosas ¿Verdad? Podría funcionar ¿Verdad? Si quisieran usar ese que dicen ustedes de repetir diez veces Solo habría que modificar otra cosa Profe Entonces Yo usé pero ¿Ya te funcionó a ti? Si profe pero al final lo quité porque Como le digo Entonces lo estoy volviéndose ¿No? ¿Es obligatorio ponerle para que se repita? No No yo solo dije que eso de repetir era un extra Y que el que lo lograra hacer era Tenía puntos extra No Profe ¿Dónde pasa? ¿Es el de girar el cervo hasta el pasado? ¿De producir altavoz en el pasado? ¿En dos? Girar cervo No, no porque no hemos usado un cervo Profe ¿Qué color es? Ñaca, 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 Ñaca No les digo No, profe No me encienden mis LEDs No me encienden los LEDs ¿Cómo te van a encender los LEDs? Si está mal armado En primer lugar ¿Mal armado? Sí Mira este pulsador con este cable Ni se están conectando Este cable tiene que ir en el agujero de la par Y aparte de eso Ni siquiera tienes un cable que conecte de acá para tierra Ninguna de las dos cosas Por eso no funciona Así ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno Sería buenísimo Chicos que me mandaran ¿Pueden mostrarle El semáforo? Sí Los que ya terminaron y les funciona Y les funcionó Su semáforo chicos Ya pueden enviármelo de una vez ¿Se acuerdan? Me lo pueden enviar De una vez chicos ¿Oyeron? Ya que quede ahí De una vez la tarea Dele Iniciar simulación Perdón Acá Ahí está Ahí está Yo le puse 10 segundos al verde Ah bueno Y 5 a la mar y Ok Profes ¿Se lo pueden enviar Así es que En el blog Sí Esa es la tarea Yo no les dije Yo no les dije Que lo otro era la tarea Yo les dije Que esto era la tarea El extra De que si se repetía Era solamente El que lo hacía Tenía puntos extra De hecho Ahorita se me ocurrió Se me ocurrió algo más Ni siquiera tienen que usar algo extra Es más Le tienen que quitar algo A su ¿Cómo se llama esto? Al programa que tienen Y poner Vamos a ver Le quitamos este Sí Solo le quitamos ahí unas cosas Y ya funciona Así que O le pueden poner algo O le pueden quitar Y funciona lo que les digo ¿Verdad? Pero 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 esos son puntos extra ¿Verdad chicos? O sea No es la tarea ¿Ok? Entonces ¿Ya qué? Yo que había puesto los leds Normal Es que los puse Arriba Y Tienen que ser abajo Las resistencias No estaban En En Abajo Las resistencias Tienen que ir a tierra Pero ya Ya Ahora sí Ya le funciona Es que yo La había puesto Cuando Tiene que ser En D Quitarle El pasado O igual Voy a ver Como Lo hago No 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 les digo Tiene que salir De su cabecita Para ver Si les doy Los puntos extra No Bro Qué mal Malo Soy malvado No vale Profesor No se hace Alguien que tenga Todavía algún problema Con su circuito Chicos Porque ya se va a acabar La clase Edgar ya Edgar ya fundió Sí Sí Probe ya terminé Probe Mis leds Estén Pero Solo menos de un segundo O sea Encienden Y al instante Se apagan Pero habría que ver Que no Que hiciste mal Muestra Ahorita Por Me rindo Se lo voy a mandar Me rindo Seguimos con la misma Historia Kaylin Está malo No están bien No están bien conectados Estos cables No están bien conectados Estos dos cables Que te marqué El negro Ni siquiera está conectado Va a la par Y igual pasa con ese Morado No están bien conectados Ok No pero Sígueme mostrando Hazlo ahí Para que yo te diga Si ya lo hiciste bien O no Entonces El morado Y el negro Están mal Sí Sí porque No está Ahí El negro No hay Si pusiste cables Que no Bórralos Y tira bien Los cables Elígelos Y elimínalos O cámbialos De posición No Ahí estás agarrando Otros cables Ahí tienes que borrar Estos cables Toca los cables Porque si no No vas a quitar Todo Con esa flecha No Solo tiene que Solo elige el cable Y lo elimina Ahí está Profe Vaya Ahora tira bien Los cables Y cómo voy a tirar Bien los cables Y ahora va Y acá De este De este De acá Va para tierra De este De este mismo De esta Donde está Esta patita No Pero No del mismo Agujero No es del mismo Agujero De este No hombre O sea Recuerda Que el protobor Tiene continuidad De manera Vertical Entonces Este ya está Conectado En este agujero Puedes usar Los otros Agujeros No No verdad Kaylee Estás 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 batiendo Estás batiendo Ay no Pero ni cerca De ser Ahí donde te pusieron De acá De acá De cualquiera De estos agujeros Para tierra Y después De cualquiera De estos agujeros Que están aquí A la par Ya va Para el ¿Cómo se llama esto? Para el tos Donde lo estás poniendo Entonces Tengo que marcar O Ala Kaylee Ya te puse yo Los cables Y aún así No Es que Ay es que No No lo No lo No lo Aquí Profe Yo no sé Cual vas a usar Es que No necesariamente Tienes que usar El mío Puede ser cualquiera Ok ¿Por qué ahí? ¿Aquí? Sí Bueno ahí No sé Ahí torciste el cable Pero por lo menos Ahí estás haciendo Otro cable Ahí no No tienes que poner Otro cable Ahí Ahí Sí ¿Entonces el otro cable Tiene que ir De tierra De tierra De tierra A la otra patita A la primera patita Que está del pulsador Y también Las resistencias Están No hombre Esa no La primera Pero no En el mismo agujero En agujeros De abajo ¿Por qué tienes que usar El mismo agujero Si tantos agujeros Que hay ahí La resistencia También está mala Te va a seguir Sin funcionar Muéstrame Tu Otra vez Y te muestro Que tienes malo También ahí Ok No solo son Esos cables También esta resistencia Está mala ¿Ve? ¿Conectaste bien Estas? ¿Conectaste bien Esto? ¿Conectaste bien Este? Sí Y este no Este está conectado Mal Tienes que conectarlo Igual Mira dónde pusiste La resistencia Y mira dónde pusiste La resistencia De los otros Ah Ya 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 vi Mi equivocación Ah no Pero esa es una Ni siquiera has puesto El otro cable Sí Sí Pero Entonces Verde Mueve la resistencia Mueve la resistencia De una vez Para que la dejas ahí Si la puedes mover Va Ahí ya está No hombre Muévela Para donde es Ahí no va Tampoco Ahí va Ahora pon el cable Que le hace falta Ahí es lo único Ya estaría ahí Bueno chicos Ok Me mandan su tarea Entonces Bye chicos Bye 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 Adiós.